Pobre campos de vientos de grima, son canciertos de traer un arca, ostentando su campo, mil regiones del mar y el espal. Hay afanes de la hierbas al mar, hay bucadas de morir a mi, hay regiones de cuntes y palmas, reviviendo en el ángel, que se ven a mandar reino, los que abren las almas del mojo, soñado y me ha vestido, son futuros milicios de Dios. Gloria, gloria, mil reyes cantemos, ante el soño de la luz de la luz, ya sentimos, ya amamos, ya vemos, ya guardados de gloria de Jesús. De oír vuestra vista solemne, en mi amor en el triunfo de la luz, ya guardados la bicha perenne, de vivir vuestra eternidad. La obción de la vida de Jesús. Amados hijos míos, acoged con simpatía las escenas que vais a presenciar. Reflexionad un momento sobre la excelencia del sacerdocio y la veneración y ayuda que le debéis examinar. Si contribuís con vuestras oraciones y donativos al sostenimiento del seminario, plantel del sacerdote. Sed generosos y Jesucristo nuestro Señor os bendecirá, como yo, retándole os bendigo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La carrera del seminarista es larga, pródiga en sacrificios y en chida de rudo ascetismo. El aprendizaje comienza en la niñez y dura trece años. Los futuros sacerdotes viven sus primeros años de latín en el seminario menor, cultivando el cuerpo a la par que el alma en doble atletismo espiritual y material. De ahí pasan al seminario mayor que también sufrió el martirio. Con el bien de quienes colaboran al renacimiento del seminario, cada jueves por la noche, los seminaristas se turnan en vela ante el Santísimo. Y ahí terminan los seminaristas su larga preparación para el ejercicio de su apostolado. Son trece largos años de renuncia completa al mundo para templar el alma, estudio intenso para firmar la inteligencia, esfuerzo incansable al servicio de Dios y de los hombres por amor a Cristo. Hasta que llega el momento solemne de la ordenación sacerdotal, es el instante decisivo de la vida del seminarista. Su excelencia reverendísima, el obispo de la diócesis, da al ordenando el espaldarazo que le deja armado caballero de Dios, a través de un ritmo impregnado de solemnidad, cuyas ceremonias sobresalientes son la colocación de casullas, la unción de las manos y su imposición de augidas en el cáliz. Su excelencia reverendísima, el corazón de la iglesia 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 de la iglesia. Inmediatamente el nuevo sacerdote comienza a usar las funciones, mantiene el culto, enseña y propaga la doctrina y administra los santos sacramentos. Cuida de la salud del alma en todos los momentos y dificitudes de la vida. Cuida de la salud del alma en todos los momentos y dificultades de la vida. Cuida de la salud del alma en todos los momentos y dificultades de la vida. Una vida sin fe religiosa tiene por origen la cobardía enfrentarse con la definida misión que Dios nos señaló al darnos vida. Cuando falta la bendición divina en la vida del hombre, el camino hacia el mal iniciado por la indiferencia puede alcanzar los límites de la degradación. Donde no se escucha la voz de Dios, el infortunio y el dolor son las secuencias indefectibles del mal. En un hogar que vive al margen de la religión, faltan la comprensión y respeto mutuos base del bienestar. Los chiquillos educados sin temor a Dios copian la grosería de sus padres, iniciando así falsa ruta en la vida. Pero el sacerdote vigila, siempre amorosamente presto, a salvar las lagunas que la desidia deja en la formación de los niños. Unas palabras de comprensión vertidas oportunamente atraen el alma al camino de la salvación. Es la obra interesante del sacerdote, eslabón de Dios entre la tierra y el cielo. Seminarista de hoy, sacerdote de mañana. Reflexión a cristiano, esos hombres son llamados por Dios a su servicio, impundiéndoles la santa vocación sacerdotal, para salvarte a ti, que acaso desconoces la misión del seminario. Piensa en tu alma y en la de tus hermanos, ¿cómo podrías salvarlas sin sacerdotes? Sé generoso con esta obra. Día llegará en que Dios acoja en el cielo a quienes hayan contribuido a propagar sus santas doctrinas. ¡Suscríbete a ti, que acaso desistens! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!